Desde Nicaragua Voy a contarles la historia de una muchacha sin igual Que se casó con un viejito, con los billetes nada más Él no es un hombre sexy, además es bisexual Pero a ella no le importa mientras tenga que gastar Porque él es ganadero y tiene plata de verdad Es un hombre aburrido, no la saca ni a pasear Y cuando llega borracho la comienza a cachimbear Con sus ojitos morados al juzgado va a parar Y él para contestarla le tiene que regalar Un torito, una vaca, una casa o algo más Porque ella es interesada, es interesada, es interesada Es interesada, es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Esa es la edad de mujeriego, pero ella sabe la verdad No lo cela con mujeres, sino con amigos de tomar Hacele moja la canoa y lo empiezan a tocar Y al calor de los traguitos él se empieza a transformar Se le sienta en las piernas y los quiere hasta besar Y así pasan los años y esto nunca va a cambiar Ella esperando que se muera y él es duro de pelar Ella vive muy enferma por los golpes que le da Pero ella es lo que quiere, a ver que puede sacar Ella sueña con una prado, pero al patio puede ir a dar Porque ella es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada, es interesada Es interesada, es interesada, es interesada Es interesada, es interesada Es interesada, es interesada, es interesada